Bueno, ya estamos en el 2019 y estamos acá renovando la columna de Quinecio Salud con el licenciado Franco Venturi. Franco. Hola, buen día Andrea, para vos y toda tu audiencia, feliz año para todos. Muy bien, allá estamos, ya estamos mirando para el 2019. Sí, sí, ya empezamos. Ya está, ya empezamos. Bueno, y empezamos con un dolor que lo tiene mucha gente. Y es uno de los más comunes que hay en el mundo, es el dolor de la parte baja de la espalda, algunos lo llaman dolor lumbar, a mí me gusta llamarlo dolor de la parte baja porque nos dice la parte lumbar o cervical, el nombre, de la región es más un término, una de la jerga de los profesionales de la salud, en cambio si yo digo dolor de la parte baja, cualquier persona que sepa o no sepa. Y ubica enseguida. Exactamente, entonces es importante para mí el tema de que la persona entienda lo que uno está hablando. A mí me gusta en mi profesión que la persona entienda enseguida y vayamos al llano a esta cosa y no a lo difícil. Muy bien. Entonces, bueno, es el dolor de la parte baja. ¿De la cintura para abajo o más abajo? En la cintura. A la cintura. En la parte baja de la columna. Sí. Este dolor se da de 8, le duele a 8 personas cada 10 en el mundo, o sea, al menos una vez le dolió la columna en su vida. Quiere decir que si somos 7 mil millones de personas y unas 5 mil millones de personas o más, que al menos una vez en su vida han tenido un dolor en la parte baja de la columna. Se da más que todo en personas, obviamente, de más de 30 años, sobre todo fundamentalmente entre 30 y 60, que es, si vos te fijás, 30 y 60 es la parte laborativa, o sea, la parte en la cual estamos más activos en el range de edad. También es muy frecuente que se dé, que si se hace crónico, los dolores son agudos o crónicos, el dolor agudo generalmente entre las 6 y las 8 semanas se va y el dolor crónico es un dolor que persiste o dura más de 3 meses. Cuando nosotros siempre hablamos de cronicidad en cualquier cosa, significa más de 3 meses más o menos. Si más de 3 meses consecutivos nos duele o nos molesta o pasa algo, ya podríamos estar hablando de que es algo más crónico. ¿Te duele 3 meses seguido? Sí, hay gente que duele mucho más tiempo. Qué bárbaro. Te hago una pregunta. Sí. Bueno, me decías. No, 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 no. Vos decías que entre los 30 y los 60. Bueno, antes de los 30, ¿por qué no les duele? Porque estamos nuevos. Ajá, bueno. Estamos cerca de ser 0 kilómetros, digamos. ¿Por qué no? Porque no hay desgaste de la columna, no hay desgaste de las articulaciones, no hay desgaste del disco, no hay desgaste de la faceta, no hay desgaste de la vértebra, no hay desgaste del hueso, no hay desgaste, pero es muy mínimo. ¿No importa que tengas una actividad, por ejemplo, que requiera hacer mucha fuerza? No. No, no, no importa. No, no, no. Bien, mira vos. Hay personas que su trabajo es estar sentadas, como vos, por ejemplo, que te pasas muchas horas acá adentro y te puede doler tranquilamente, porque la columna está en un cierto lugar durante mucho tiempo, pero también tiene que ver mucho con la persona en sí, cómo anda su cabeza, cómo anda en sus cosas, si le gusta el trabajo, si no le gusta, si se siente bien, si se siente mal, si está bien con la familia, con las personas, con la mujer, con esto. Creo que cuando hablamos de dolor, de cualquier dolor, influye mucho lo que la persona es y siente y le está pasando. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una historia. Nosotros nacemos, cuando vos naciste, ya venías con una cierta carga genética, o sea, con una cierta predisposición. Tu papá, tu mamá, junto con tus abuelos y tus bisabuelos, te hicieron un mix genético de cosas y ya te dieron una cierta carga. ¿Qué quiere decir que vas a tener otra cosa? No. No, es posible o no, porque también influye el medio ambiente en el cual vos vivís. Si nosotros viviéramos, qué sé yo, en Río Tercero, que hay central nuclear, petroquímicas y demás, quizás estaríamos más predispuestos a ciertas enfermedades y no a otras. Nosotros ahora estamos con el glifosato y todo esto y vamos a estar más predispuestos a ciertas cosas que no a otras. Hablo del glifosato, pero hablo de cualquier químico. Estamos tirando químicos absolutamente para todo. Es verdad. Para matar un mosquito estamos tirando... Viste que el ray es... Es fuertísimo, viene fuertísimo. Dice que es una cosa terrible. Sí, aparte en un ambiente cerrado y demás cosas. Y otro más de ese lisoform. Sí, sí, también. Es una locura, dice. Bueno, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué somos? Somos eso, como venimos genéticamente y después como fuimos criados, ¿no es cierto? Por nuestros padres y después como fuimos educados acerca de esta cultura del dolor y a su vez después como fuimos nosotros haciendo en nuestra vida. Porque si vos tenés una vida más o menos bien y vos hacés las cosas que te gustan, no es lo mismo que te toque o elijas o te lleve la vida a hacer cosas que no te gusten. Hay gente que va a trabajar, hay fábrica o distintas cosas. Sí, es verdad. Y no le gusta hacer lo que está haciendo. Pero vos tenés que ir a hacerlo durante 30 o 40 años. ¿Y cómo te crees que va a impactar esa cosa, ese disagio, esa cosa fea, de tener que ir a hacer una cosa repetitiva durante X cantidad de años? Yo tengo suerte, yo elegí algo que me gusta. A mí me dieron la posibilidad de estudiar y dentro del estudio yo elegí algo que a mí me gustaba, ¿no es cierto? Entonces yo cuando me dicen, no, porque vos trabajás mucho, pero yo trabajo haciendo algo que me gusta y no me importa si lo hago mucho. ¿Por qué? Porque me gusta, yo me siento bien, me encanta hacer lo que hago, yo nunca me siento mal ni esto ni aquello. Pero hay gente que lamentablemente no pudo a lo mejor tener la suerte que tuve yo, o eligió mal, o la vida la llevó hacia eso, y eso lo sufre. Así sucede también con las parejas. Y sí, tenés razón, miren. Hay veces hay chicos que eligen a los 18, 20 años casarse y por ahí no eligen bien y después la parte de la cabeza influye en todo esto, y eso hace que estemos más susceptibles a que el dolor aparezca. Bien, por eso a lo mejor estás más tensionado, ¿no es cierto? La tensión, como lo explicamos en la primera columna, tiene más que ver con la parte cervical. Si uno está tensionado, si está estresado, tiene que ver más con la parte cervical. La parte, sería la parte alta de la columna. La parte baja, la columna baja, tiene más que ver con los movimientos y con lo que hacemos en nuestra vida. Mirá vos. ¿Por qué? Porque la columna está formada y hecha de un determinado modo, está hecha para sostenernos en pie. Si bien antes veníamos en la cadena evolutiva, veníamos en cuatro patas, después los monos decidieron ponerse en dos para comer o correr o lo que sea, y esta columna pasó de estar horizontal a estar vertical, y entonces los discos se agrandaron un poco. Los animales de cuatro patas no tienen discos herniados o protusiones o abombamientos del disco, porque la gravedad le pega en un cierto modo y no hace que esté en desequilibrio. Al tener cuatro puntos de apoyo, está mucho más equilibrado que nosotros, que tenemos solo dos puntos de apoyo. Entonces esta columna está más inestable. Claro. Y lo que son ligamentos y músculos, en nuestros casos, sobre todo los centradores, tienen que trabajar o estar eficientemente y estar mucho más activos y trabajar bien en el momento justo para mantener erguida esta columna. Claro, qué tema, ¿no? Mirá. Por eso te lo digo. Por eso, dejame que te explique un poquito las características. Tenemos las vértebras, que en la parte de la columna baja son cinco, ¿no es cierto? La lumbar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después tenemos los discos que están en el medio como un sándwich entre vértebra y vértebra. El disco tiene una forma, consistencia de la gelatina, grande como un jabón. No sé si te acordás de esos jabón tocador redondo que venían de colores, venían color verde, violeta y blanco. Así son. De este tamaño, alto unos cuatro o cinco centímetros. Y la consistencia de la gelatina, con un núcleo, que se llama núcleo pulposo, con un núcleo más denso. ¿Para qué sirve el disco? Sirve para agrandar, para estirar la columna, para que seamos más alto. Sirve para flexionar o torsionar la columna, para torsionarnos. Y sobre todo sirve para amortiguar golpes, micro golpes, cuando vamos caminando, corriendo. Sirve para que amortigüe, para que... ¿Qué pasa? Entre hueso y hueso. Entre hueso y hueso. Entre hueso y hueso después salen los nervios. Si no absorbiera el micotraumatismo, el disco, todo ese micotraumatismo lo absorbería el nervio. Y el nervio, la estructura o el sistema nervioso es la estructura fundamental del organismo humano. ¿Por qué? Porque es el que transmite, lleva el dolor. Y si nosotros le creamos micotraumatismo a la larga, nos va a doler. Entonces, lo que hace el disco es amortiguar todos estos micotraumatismos que nos vienen desde la tierra y que nosotros muchos provocamos cuando saltamos, caemos o corremos. Y hace que esto absorba toda esta vibración, la absorba el disco y no el nervio que es muy importante. En definitiva, estamos protegiendo a qué cosa? Al nervio. O sea, protegimos al nervio. Siempre. No protegimos al hueso. No, siempre al nervio. ¿Por qué? Porque el nervio es una prolongación del cerebro. Y el cerebro, ¿a quién protege? A él mismo. ¿Por qué? Porque sin cerebro, ¿qué somos? Y no somos. Claro. No sé si me entiendes. Es vegetal, ¿viste? Exactamente. Así que... O nos morimos. Qué bueno eso que estás diciendo. Mirá, para entender. Muy bueno. Es para que tengan un poco de conocimientos de, ah, cómo es que está esta forma de la columna. Y en el medio, entre una vértebra y la otra, y que está el disco, hay dos articulaciones, ¿no es cierto? Que son las articulaciones de las vértebras, que se llaman articulaciones sigo-apoficiarias. No quiero que recuerden el nombre, simplemente quiero que lo sepan. Que están compuestas por una faceta superior y una faceta subinferior, que entre las dos van a hacer la articulación para darle cierta estabilidad y que se apile una vértebra sobre la otra, para lograr estas 32 vértebras, una columna. En los ancianos, todas las ancianas me preguntan, ¿por qué soy más baja? Ah, sí. ¿Por qué somos más bajos en la medida que envejecemos? ¿Por qué? Porque el disco, que está formado del 90% de agua y proteínas, se va perdiendo, se va bajando, se va achatando. Entonces, como tenemos 32 discos y si lo vamos achatando a milímetros por disco, a lo largo de la vida, nos volvemos unos 7 centímetros, a veces 10, dependiendo de la sifosis o no, más bajos, más petisos, digamos. Claro, eso es, lo del disco. Y se da lo mismo en hombres que en mujeres. ¿Por qué se da más en mujeres o se ve más en mujeres? Porque hay más mujeres que hombres. Anda un geriátrico y el porcentaje es 1 a 9, más o menos. Hay un hombre y 9 mujeres. Ah, sí. Las mujeres viven más y no solo porque a veces nos rompen tanto que nos matan. A ver, rompe. Ya llega a Analia que me ha ayudado. La naturaleza. Gracias, Analia. Gracias, Analia. Lo estoy necesitando en este momento. La naturaleza hace que la mujer tenga que vivir más. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por una cuestión de selección natural, porque si la mujer no viviera más, se podría llegar a extinguir cualquier especie. Si la parte femenina no fuera tan fuerte, y las mujeres lo son, ¿no es cierto? Muchísimo más que el hombre. Si no fueran tan fuertes, la selección natural haría que quizás no seguiría ni la especie se extinguiría. Entonces, ¿quién tiene que ser más fuerte? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Para seguir perpetuando la especie. Para perpetuar la especie, la mujer. Siempre, 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 siempre. Por eso la mujer vive más, por eso la mujer está más, por eso la mujer. Es más fuerte, mucho más fuerte que el hombre. Volvamos a nuestra columna. Y entonces, bueno, está esta faceta que hace la articulación. Una pregunta tonta. ¿Sí? La columna de los hombres y las mujeres es igual, ¿no? Sí, con algunas diferencias de, sobre todo de tamaño. La forma, la forma de cada vértebra, de cada disco, de cada nervio son iguales. La forma. No así el tamaño. El hombre es, no todos, pero tenemos la contextura un poco más grande que las mujeres. No en todos los casos. No en todos. Mujeres que son más grandes que yo y hay hombres que son más chicos que yo, pero generalmente el hombre es más grande y la mujer es más chica, en la contextura. En la contextura. En el tamaño, solamente el tamaño. La forma es igual. Las partecitas, todo lo mismo. Todo lo mismo. No, porque viste que venimos de la... Somos, en la columna somos iguales. Venimos de la costilla, ¿o no? Somos iguales. Les preguntaba. En realidad venimos de la madre. Yo vengo de mi mamá. Y mi mamá de mi abuela y así sucesivamente. Pero está, mirá lo que tiene razón, claro. Buenos días, ¿no? Yo saludo porque me voy a saludar. Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Ana Lía. Venía escuchando atentamente desde el Pozo del Molle. Dolor, ¿viste? Dolor de la parte baja. Dice que hay que decir parte baja. Parte baja, bien. Y entonces, como última estructura y más importante, tenemos la médula, que la médula que es la prolongación del cerebro. Y de ella parten, sea de adelante que de atrás, los nervios. Estos nervios se van a juntar y van a formar dos plexos en la parte lumbar. Está el plexo lumbar, que así se llama, que va a inervar la parte de la panza. ¿No es cierto? Donde tenemos el pupo y los costados, sí. La parte de la ingle y los genitales. Ahí tenemos nervios. Exacto, son nervios que salen de la parte lumbar y que van hacia esa zona. Y inervan una parte del muslo anterior y de la rodilla. Y después tenemos la parte de los nervios que se llama plexo sacro, que es el 4, 5, S1 y S2, que forman el nervio sátrico, que es el nervio más grueso e importante del cuerpo. Ese duele. Bastante. Sí. Y ellos, ¿qué van a inervar? Las piernas, la parte posterior del muslo y todo lo que es pierna y pie. También inervan la nalga. Y a veces un poco la parte de atrás de la espalda. ¿Qué pasa? Toda esta columna y discos y demás tratan de amortiguar, de generar, de mover, para tratar de moverse bien, para no apretar a quién? Al nervio. No solo el nervio genera el dolor, pero el nervio sí lo transmite. Lo lleva y lo trae. Ah, bien. Vendría a ser como una fibra, que lleva y trae. Como la fibra óptica. Como un cable, exactamente. Eso es el nervio. Exactamente. Pero no genera solo... No. ¿Dónde más se genera el dolor? La articulación misma genera dolor, el disco genera dolor, el hueso genera dolor, el tendón, el músculo, pueden llegar... Todos tienen terminaciones sensitivas que llevan impulsos y transmiten. ¿Por qué? Porque le están transmitiendo todo eso automáticamente al cerebro en cada momento, en qué posición se encuentra nuestro cuerpo y esa estructura en particular. ¿El dolor es como una alerta? Exactamente. Eso es el dolor. Es un alerta. ¿Te duele para que no sigas haciendo eso? Exactamente. Bien. Para que cambies algo, para que modifiques algo. Ah, por eso, mira vos. Y ahí viene otro tema, que viste que no toda la gente tiene el mismo umbral de dolor, ¿no es cierto? No, todas las personas tienen distintos umbrales y distintas formas de sentir el dolor. ¿Ah, también? Sí. Tiene que ver también quizás con la expresividad, pero cada persona que yo veo en clínicas experimenta distinto, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la experiencia que uno tiene, cómo fue formado, qué es lo que uno se imagina, lo que uno cree, tiene que ver y te cuenta de modo distinto lo que siente. Cada persona. Cada uno. Entonces, cada persona es individual, cada persona es un mundo, como se dice. Bien. Y hay que escuchar a cada persona. Después, si nosotros, para poder estudiar, porque si no, no podríamos estudiar cada persona, tratamos de confluenciar, de decir, bueno, hay esta tipología que más o menos es parecida en, de este modo, si tratás de estudiar ciertos patterns o comportamientos y característica para tratar de aglutinar gente, porque si no, no terminaríamos de estudiar nunca jamás y no podemos siquiera trabajar, porque si llevamos a estudiar cada uno se nos haría muy difícil. Hablando de esto de los dolores y de los nervios y demás, ¿es bueno elongar, por ejemplo, cuando uno siente dolor y siente que es tirándose un poco? Depende. Ah, no es una regla. No. Y no, si te duele que vas a elongar. No, no, bueno, pero a veces... Depende el momento, depende la estructura que sea, porque, a ver, el dolor lo puedes sentir hoy en este momento, en este preciso instante, o te puede venir doliendo de hace 24 horas, o de hace una semana, o hay que ver... O sea, es un dolor crónico. Y después hay que ver cómo es el dolor. Si es un dolor que el dolor es ardor o quemazón, eso refiere a que la estructura que está siendo afectada en ese momento es el nervio mismo. Y a lo mejor sí te estás pidiendo que lo muevas. Claro. Porque si está... Yo siempre pienso que si viene un paciente y me dice, me está quemando, o puede ser que hay algo químico que le está afectando y lo quema, o bien puede ser que el nervio en algún punto está siendo apretado, que se llama atrapamiento nervioso, y que te está pidiendo que lo muevas. Entonces, no siempre hay que elongar, depende de lo que uno tenga y lo que uno haya hecho. Entonces, cuando te duele, tienes que pensar, ¿desde cuándo me duele? ¿Qué hice que me duele? Y tratar de recordar, para atrás obviamente, qué fue lo que hice último, que, ah, desde que hice tal cosa, me empezó a molestar. Y ahí ya sí puedo empezar a decir, o el hongo o no el hongo, o me pongo frío o calor. Muchos me dicen, ¿frío o calor? La primera pregunta que me hacen. Claro, es cierto. Si el dolor es dentro de las 72 horas, va siempre frío. No solo cuando hay dolor, sino cuando hay cualquier lesión, menos si es arma de fuego, si te pegan un tiro, pero si no, o un cuchillazo, no directamente lo sacan. Pero sí, cuando hablamos de una torcedura, de un esguince, de un golpe, de un trauma menor, leve, la primera cosa que hay que hacer es poner hielo. ¿Cuánto? 72 horas. El hielo tiene que durar 20 minutos exactos, no más, no menos, porque el efecto, o no hay efecto, o el efecto es el contrario. Algunos dicen cada una hora, a mí me gusta cada tres o cuatro, porque si no te cansa, tenés que estar viviendo tres días. El hielo y yo. Entonces, bueno, cada tres, cuatro horas. 20 minutos, tres, cuatro horas, así. Las primeras 72 horas. Lo que te duele, aparte, si te hablas el pie, ¿viste? Sí. Y vos explicabas bien lo que son los discos, el tamaño que tienen y demás, que van entre las vértebras y que son como amortiguadores. ¿Y la hernia de disco, qué es? La hernia es el proceso final de la protusión del núcleo pulposo. Adentro del disco hay un núcleo. Si nosotros lo apretamos para un solo lado, siempre en la misma dirección, este núcleo va a tender a ir hacia atrás. El disco interiormente es redondo, ¿no es cierto? Y interiormente está hecho como gajos de cebolla. Vos cuando cortás una cebolla en medio, vos ves que está hecho de forma circular. El disco no está hecho un círculo más chico y más chico, más chico, sino que el círculo empieza y termina y el otro se superpone y se superpone. ¿Qué va haciendo el núcleo? Va rompiendo esos gajos, esos discos de cebolla, los va rompiendo capa, 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 hasta que llegue al último. Cuando llega al último, ahí sí se puede producir la herniación. La herniación, quiero esto, quiero sí dejarlo en claro, se da muy poco. Ah, mirá. Normalmente cuando uno va al médico y te hacen la resonancia, ahora se usa mucho la resonancia, una de las primeras cosas que uno lee es eso, discos herniados. Y si uno después ve la resonancia, el disco no está herniado, el disco está abombado. ¿Qué significa? Que el disco sí lo estamos empujando y en lugar de la pared estar así, se hizo así, se abombó. Y sí está yendo hacia atrás, pero no quiere decir que un pedazo del núcleo se fue hacia afuera y se hernió. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir, pero se da, en la clínica que yo veo, uno cada cien o cada mil. O sea, se da poco, entonces no hay que asustar a la gente. No está herniado. No te olvides que estamos en un momento, en un tiempo de mucha comercialización de la medicina y ese juego de palabras tiene también a que ver un poco con eso. Se puede herniar, pero es uno cada mil. Lo que sí se hace mucho es que se abombe el disco, ¿no es cierto? Que se le llaman protusión, se le puede llamar que se protrae, que vas hacia atrás. Sería la pared, la capa externa, la pared externa lo que hace es que se abombe. Que se doble un poquito. Y eso sí se produce mucho y está en el 50% de la gente, o casi todas las personas de más de 30 años, tenemos abombamientos del disco. ¿Que esté abombado el disco significa que nos duele? No. Hay estudios que hicieron en Australia de 10 mil personas, en las cuales se hicieron resonancia, resonancia, resonancia. Todas tenían abombamiento, pero la mitad le dolía y la mitad no. Ah, no a todos les duele. Entonces quiere decir que vos tenés un abombamiento o una protusión, pero no quiere decir que te duela, que sea eso lo que te duela, a lo mejor es otra cosa. Ah, mira. Vamos, entonces no siempre significa que si yo tengo este abombamiento voy a tener dolor. ¿Te duele según cómo te va en el matrimonio? No solo. Él dijo como un ejemplo eso. Así te lo digo, no sé cómo andas bobo tu marido. Mi marido tuvo, según le dijeron, una hernia de disco. Para mí no. Para mí no tenía eso nada más y bueno. Para saber si tenés hernia de disco, las características fundamentales de decir si tengo una hernia de disco es que el paciente no sonríe más, el paciente llega con la cara de la sonrisa al revés, así. Gana el dolor las 24 horas, te duele las 24 horas y nunca cede. Y generalmente el dolor tiende a bajar, generalmente, casi siempre, tiende a bajar hasta el pie. Sí. Claro. Es un dolor que vos lo cambias de posición, lo vas cambiando como sea, siempre le duele, lo pongás en la posición que lo pongás y en el 90% de los casos el paciente te suplica, te dice, agarra un tramontina, clávamelo ahí y sacame lo que tengo. Te pide, por favor, que lo operes. Por favor. Ese es el dolor, un dolor de tipo discal, cuando es hernia pura. Los otros dolores sí pueden ser que el abombamiento produzca dolor y ya es un dolor mucho más suave y que cambias con las posiciones, no en todas las posiciones duele, duele sobre todo en las posiciones mantenidas o si estoy siempre sentado o siempre parado en la misma posición y afloja caminando, por ejemplo. Disminuye mucho. El paciente te dice, sentado me duele, ¿cómo estás parado ahí? Estoy mejor que sentado. Y caminando, ah no, caminando no me duele. Me puedo mover todo lo que quiera. Ahí no tiene hernia. Exactamente. Bien, para que sepan. Bien. Exactamente. Qué feo hernia de disco, entonces. Hay cosas peores. Ah, bueno. Pero tiene mucho que ver el matrimonio. No, no, no. Las relaciones. Las relaciones, sí, el trabajo. Sí. También el trabajo. También el trabajo. ¿No es cierto? También el trabajo. Sí. Sí, sí, sí. No te gusta, también. Más posibilidad. Influyen, influyen. Es más, se está yendo ahora, en estos últimos dos, tres años, se está apuntando, se está apuntando en la parte de todo lo que tiene que ver con la investigación de dolor, han dejado de lado la parte anatómica, propiamente dicha, si es el disco, si es el nervio, si es esto, si es aquello. Se ha dejado un poco de lado eso, no porque no tenga que ver, sino porque se está viendo que una gran mayoría de dolores tienen que ver con esto que vos decís, con cómo se encuentra la persona, con sus creencias y cómo está la persona en ese momento. Qué bárbaro. Cómo está su trabajo, cómo está, no solo el matrimonio, sino la relación con los hijos, con la familia, con el padre, con sus vínculos. Con los vínculos, exactamente. Cómo vive la situación. Y se está investigando mucho más eso ahora, y le están invirtiendo mucho más eso, que influye en cómo después nos comportamos con los dolores. Y muchas veces los dolores surgen de esa parte. Yo en clínica lo veo. Qué bárbaro. Un problema medio serio, tácate. Tiene que ver con eso, sí. Influye. Sí, muchísimo. Qué bueno esto, que ya un poco se vaya... Que la medicina vaya tomando en cuenta, claro, esos aspectos. Sí, qué bueno. No sé cómo se llama el... Quiero sacar un par de mitos, que me gusta sacar mitos, me encanta. Es una cosa que gozo cuando saco un poco de mitos. Cuando uno va a hacerse la resonancia, generalmente, no hay que leerlo, pero leemos el informe. Y generalmente dice, degeneración vertebral. Las personas cuando leen eso, creen que... ¿Qué hizo la vértebra? Que está mal, que está todo mal, que le pasó algo. La degeneración vertebral o articular, que son las dos cosas, es nada más y nada menos que el desgaste de la articulación. Si no, generalmente, de vuelta en personas de 35 o más años que hemos vivido y que la vértebra y la articulación se va desgastando por el uso normal, nada de otro mundo, de la articulación. Entonces, cuando uno lee algo de eso, si es que uno lee el informe, que no habría que hacerlo, repito, ni buscar en internet, no se asusten que solamente el desgaste natural, del proceso natural, en este caso del hueso o del disco, también se puede hablar de degeneración discal, y es que el disco se va gastando. ¿Y qué se va gastando? ¿Y por qué lo usamos? Si no, tendrías que estar acostado con Walt Disney y enfriado por ahí, te quedas ahí. Después los 30. Sí, 30 o 35, depende de la... Bien, de degeneración. Estamos cerca. Depende de las personas. Y protusión también dice. Protusión es lo que decía él. Que tiene que ver con este abombamiento, el disco, y depende qué doctor, cómo escribe. Tiene que ver con eso. Y que hace el informe. Exactamente. Tiene una forma de decirlo. Sí, 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 sí. No todos lo dicen igual. No, por eso después, ahora se usa escribir al último, corroborar con la clínica del paciente. Sí, 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 sí. Ah, bien. Eso quiere decir que hay que... Ir a la clínica y ver qué es lo que tiene. Bien. Porque no todos los dolores son iguales y los patterns de dolores no son todos iguales. Bien. Señor paciente, no lea el informe. Así es. Lo mejor sería que no. Y claro, porque lo entendemos total. Pero leemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a internar. Y la segunda cosa es eso. Hacemos así. Causas más comunes, vos decías, el tema de la edad. Bueno, una es la edad, después el uso. ¿El uso? Si le damos mal uso. O sea, si yo estoy cansado y sigo trabajando con la pala, voy a ir a un momento, o estoy trabajando en una fábrica, que va a hacer que quizás después nos aparezca dolor. Tiene que ver también con las enfermedades genéticas. Hay algunas como la espondilitis anquilosante o la espina bifida también. Son dos causas que vienen genéticamente y que pueden, no siempre, pero en algunos casos pueden llevar al dolor. Después tiene que ver también con cómo usés la columna. Tiene mucho que ver el uso que uno le da. Si tenés una posición mantenida durante muchas horas, estás sentado laburando en la compu, cinco, seis, siete horas, y te va a empezar a molestar. Claro, nosotros estamos así. Sí, la computadora. Esto no nos ayuda. El uso del mouse. Exactamente. Y no hacemos nada. No hacemos fuerza. A ver, pensá en un peluquero. Sí. Sobre todo el peluquero de hombre. Está cuatro, cinco, seis, siete horas parado siempre en la misma posición. Se cambia, pero muy poquito. Y está siempre parado, se tira para atrás, corta, se fija. ¿Y qué es lo que se encorva hacia atrás o hacia adelante? Siempre la columna y siempre en la misma posición. Está ahí nomás. Y no cambia de posición. El peluquero generalmente no va y se sienta. Yo también trabajo parado, pero yo giro alrededor de la camilla, pero voy, me siento, escribo, vengo, me siento de vuelta, me paro. Voy cambiando un poco de posición. El peluquero está siempre parado. El tipo que labura en la fábrica, que está en un torno, y está siempre parado, adelante el torno, mete el número, cambia la pieza y saca, pone, saca, pone, siempre repetido. ¿Eso es lo que hace mal? La repetición. La repetición hace mal. Ah, mirá. Bien. Como para organizar el día. Claro. Después, otra. Cambias. Hay personas que van a preguntar por la ciática. La ciática es cuando el nervio ciático, que estábamos hablando, que es la conjunción de tres nervios que salen de los distintos neuroforámenes, se juntan y forman un nervio grueso, que después se va a dividir en dos, y este nervio viene comprimido o irritado. ¿Qué significa? Son dos cosas distintas. Una cosa es la irritación que se da por la interfase mecánica, las interfaces mecánicas que son el hueso, el disco, ¿no es cierto?, que rozan este nervio. El nervio tiene de acuerdo a cada uno, pero si vos pones el pulgar, tiene el tamaño de tu pulgar, el nervio de cada uno. Si tiene el tamaño ese, generalmente la luz que tiene en este agujero es de dos milímetros. Ahí nomás. Si el disco se baja un poquito más, nosotros que nos movamos, lo podemos llegar a rozar. Tiene una cierta capacidad de carga y de aguante de carga para no irritarse, pero si estamos constantemente en una misma posición, apretándolo, y lo apretamos, lo apretamos, después de cierta cantidad de veces, se va a irritar el nervio, le va a mandar información al cerebro que le va a decir, cuidado, atención, que le podés cortar o hacer algo, y te va a mandar dolor para que vos, atento, me duele, me pongo en otra posición, y cambies y no sigas apretando. Eso es por irritación mecánica. Después sí puede haber por una cuestión inflamatoria, que es por una hernia de disco, que generalmente se suele, a veces se suelen romper, eso genera un montón de cosas químicas adentro, eso afecta al nervio y eso nos lleva al dolor. Ese dolor es un dolor que es un dolor de 0 al 10, 11, y es un dolor que te quema y que es muy punzante a lo largo de todo el recorrido del nervio. Eso también se le puede llamar, se llama ciática, entonces no todas las ciáticas son iguales, hay ciáticas que llegan solamente hasta el glúteo, otras hasta el muslo, otras hasta el medio muslo, y algunas que inclusive que bajan. Cuando bajan de la rodilla, de la rodilla al pie, generalmente dura más de 3 meses en recuperarse, generalmente, en un 90% de los casos. A más abajo vaya, más lenta es la recuperación. Quiere decir que el nervio fue más afectado. La más común de todas es esta irritación de tipo mecánico, o sea, lo vamos comprimiendo por un lado, lo puede llegar a comprimir el disco por un lado, lo puede comprimir un poco la articulación, cuando la articulación está degenerada, que se va inflamando y se degenera, quiere decir que en lugar de tener los bordes lisos, los bordes se van haciendo irregulares y se ensancha, también comprime un poco el nervio, y lo que hace es también, no lo deja mover libremente, y hace que se irrite mecánicamente. Y eso nos da un dolor en la parte baja, nos puede dar dolor en la zona glútea, y puede ir también hasta el muslo. Ese es el dolor, lo que se le llama comúnmente lumbalgia. ¿Qué significa la palabra lumbalgia? Es para que nosotros, los profesionales de la salud, identifiquemos la zona y qué es lo que tiene la persona, o sea, dolor, lumbar. Eso es lo que significa la palabra. Lumbar. Es algo que es muy genérico, muy inespecífico, general. Le duele en la zona lumbar, punto. Nada más que eso. No estamos diciendo que es o el ciático o el disco, o que es una raíz que se le llama radiculopatía, o que tiene estenosis del canal, o algo por el estilo. Claro. ¿Me entendés? Estamos hablando de algo genérico. Entonces, bueno, por eso se llama lo que comúnmente se suele decir la lumbalgia. Después sí tenemos esta radiculopatía, que es un dolor que también de 0 al 10 vendría a ser casi 11 o 10, y en el cual, bueno, tiene que ver también a veces el disco, a veces tiene que ver la articulación, tiene que ver también más por procesos inflamatorios, o hay una compresión, muchas veces hay una compresión fuerte, y el dolor va a lo largo de todo el nervio, pero nace en la raíz. El dolor generalmente en estos casos es más distal que proximal. Cuando el dolor es por ciático es más proximal, o sea, es más cerca de la columna que no alejado de la columna. Después, cuando nos ponemos ya más 75, tenemos lo que se le llama estenosis del canal, o sea, el canal por donde viene la médula se estrecha, estrecha la cola de caballo, que se le llama la raíz de cola de caballo, las últimas raíces lumbares, y este estrechamiento también provoca dolor, que es un dolor distinto, un dolor que la persona te dice, me cuesta caminar, no siento bien las piernas, las piernas se me van para cualquier lado, siento que no las manejo, o sea, que no las puedo manejar yo. Claro, sí, sí. Y bueno, eso tiene que ver más con el estrechamiento, y tiene que ver con la edad, obviamente. Estas son algunas de las causas por las cuales puede haber dolor en la parte baja, la más común, vuelvo a repetir, son que la articulación se haya degenerado, o se puede llegar a inflamar, o bien que el disco esté provocando algún tipo de molestia, si lo estamos apretando siempre para un lado, y vamos a generar algún tipo de molestias. Después, dentro de los dolores, el dolor de articulación o facetario, es generalmente, que vos me preguntabas al inicio, es generalmente más bien unilateral, es de un solo lado. Vos me dijiste que a vos te dolió de un solo lado. Un solo lado. ¿Cómo es que me duele de un solo lado? ¿Cómo me duele de un solo lado? Quiere decir que tiene que ver la articulación de ese lado, la que te está provocando algún tipo de dolor. Y a lo mejor puede ser la postura que esté siempre puesta para un solo lado, quizás tenés la compu o algo para un solo lado. Me está matando la computadora. Y te inclinás para un solo lado, o usás mucho un solo lado. Las personas que son derechas, usan generalmente muchísimo el lado derecho. El mundo está hecho por y para derechos, lamentablemente. ¿Y qué hacemos? Usamos solo la derecha. Fijate la compu, el mouse, ¿cómo lo usás? Solo con la derecha. ¿Y el zurdo qué hace, pobre zurdo? Se acomoda. ¿Un cuchillo con cuál cortás? Ahora viene un cuchillo para zurdos, que mi señora compró y es difícil poder cortar. Pero si no, es solo para derechos. Ah, mirá. Entonces generás una unilateralidad, o sea, usando un solo lado. El que juega al tenis, de un solo lado. Pa, pa, el que juega al pa, de un solo lado. Sí, ¿viste? Es cierto eso, claro. Y terminás usando un solo lado y vas a utilizar más una articulación que la otra. Ah. Y esa después, quizás, si vos te duele de un solo lado, es ella que te está provocando algún desarreglo o algún tipo de dolor. El dolor generalmente es unilateral. Es un dolor que el paciente te dice, me duele, acá. Y te lo apunta con el dedo, te dice, en ese lugar. Es un dolor que puede llegar a correr hacia la nalga o hacia el muslo, a veces. ¿Por qué a veces? Porque tiene que ver con esta degeneración. Si la articulación se agrandó un poco y está un poco agrandada, puede llegar a tocar o a molestar el nervio. Y puede llegar, pero no siempre. ¿Estamos? Se da en el menor de los casos que corre. Bueno, en algunos casos se da. Es un dolor que vos decís, en esta posición me duele. Yo me siento o hago tal cosa y acá me duele. En las otras posiciones o en los otros movimientos no me duele. A mí me duele cuando voy para la derecha. Para la izquierda, no. Para la izquierda me siento bien. ¿Por qué? Porque si te duele el lado derecho, para la derecha quizás la estás apretando, estás acercando las facetas y para el lado izquierdo estás abriendo. Ah, mira. Como decía ella, estás estirando, que es lo que necesitas en ese momento. Y le estás haciendo bien. Y dices, ah, gracias. La elongación. Yo siento como un alivio. Por eso, si sentís alivio quiere decir que está bien. Ah, bien. Siempre tenés que buscar eso, que alivie. Claro, eso es. En la mayoría de los casos tenés que tratar de buscar que la persona se sienta aliviada con lo que estás haciendo. No que sienta que le duele más. Claro, porque uno dice, voy y me duele más. Voy a hacer masaje y me duele más. Exactamente. Y después, en el caso tuyo, de sentado vas a estar mejor que en pie. Si vos estás sentada, en el dolor de un solo lado unilateral, que generalmente es la parte facetaria, sentada te vas a sentir mejor que estar en pie parada, de plantón. Porque parada, de plantón vas a descargar toda la columna y vas a descargar sobre las dos. Sentada no vas a descargar tanto, tanto peso. Ah, mira. Entonces te vas a sentir mucho mejor. Es un dolor que entre las dos y las cuatro semanas remite, se va. Es un dolor que cada vez duele menos y vos lo sentís que duele menos. Cada vez te deja mover más y hay que moverlo. Hasta el límite del dolor. Y se hace en ciertas personas, peluqueros, los que trabajan en un torno, por ejemplo, que están fijos, parados, se hace generalmente crónico. Es difícil de que remita del todo. ¿Por qué? Porque el problema es que están siempre de pie, siempre parados en una misma posición, no caminando. Claro. Entonces eso lleva a que se cronifique, a que pase el dolor, pero después vuelva. Y pasa y después vuelve. Y hay que repitar. Eso tiene que ver con el dolor de tipo facetario, que es el dolor unilateral. En cambio, el dolor de disco, el dolor de disco es más bien difuso, en faja, es bilateral. A veces predomina más de un lado, ¿no es cierto? Pero generalmente el paciente dice, me duele así, en faja, acá abajo. Te duele todo. De los dos lados. Sí. ¿Y dónde te duele? No, 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 lo siento en todos lados. En un solo lado. También, muchas veces baja también. Puede bajar hacia los dos lados, hacia las dos nalgas, o glútea, o zona glútea, o hacia los dos muslos. Es un dolor que es más feo, si lo querés. Ningún dolor es lindo, pero el paciente dice, es un dolor que soporto menos, que no me siento bien. Si es un dolor que sentado está peor que parado, y parado está peor que caminando. Y que te dice, cuando camino no me duele. ¿Por qué? Porque cuando está caminando, la pelvis va basculando anteriormente y posteriormente, y hace que el disco se mueva. Y como lo que duele es el disco, y vos lo estás moviendo y le estás metiendo agua, y se está levantando, está alzando su altura, al moverse va a inyectar agua, va a absorber agua el disco. El movimiento hace que absorba agua. Al absorber agua se va a agrandar y va a hacer que el abombamiento no sea tanto, se estire y duela menos. Uno de los tratamientos que siempre doy para cuando es disco, salí a caminar. A ver, no me caminé hasta el moji y vení, pero salí a caminar un poco, movete, 300 metros, vení, 200, vení, anda. No te quedes parado, no te sentes mucho, movete. Lo que te está pidiendo el disco es, mo-ve-me. El disco siempre pide, mo-vi-mi-mento. Al disco le gusta el movimiento. Exactamente. Le gusta que lo muevas. Los discos más afectados generalmente son L5-S1. ¿Por qué? Porque es el último disco que tenemos en la columna. Está el sacro, que es un hueso, un triangular duro, ¿no es cierto? Que no tiene articulaciones. Tiene articulaciones, pero no tiene discos en el medio. Y es el último disco que tiene y soporta el peso de todo lo que tenemos para arriba. Entonces, y es el último disco, el disco más móvil que nos permite flexionarnos hacia adelante. Es el que más grado de movimiento tiene. Entonces, es el disco que más sufre las cargas y los movimientos. Es el que más va a producir movimiento y el que más va a sufrir las cargas. Me decías una causa, la mala postura o la alineación también lleva a dolor. El otro disco que más genera dolor es L4-L5, que es el disco que está por encima, ¿no es cierto? Y el tercer disco que más genera dolor es L1-T12-L1, que es justo una vértebra de transición. Venimos con la toráxica con una característica vertebral y cuando pasamos a la lumbar, la vértebra de la lumbar tiene otra característica, está formada de otro modo y esa transición le cuesta al disco porque viene con un apoyo, no te olvides que tenemos las costillas, las vértebras toráxicas o dorsales tienen mucho menos grado de movilidad, casi no tienen inclinación lateral por las costillas mismas y cuando pasamos a la parte lumbar el movimiento como que explota y se aumenta en todos los lados para todas las direcciones, entonces el disco sufre un poco. Ese es el tercer disco que más sufre dolores. Esos tres. Esos tres. Esos duelen más. Es un dolor, en el caso del disco, un dolor que duele muchísimo por la mañana y por la noche. ¿Por qué no a la tarde? Porque nos estamos moviendo. Ah, mira, requiere movimiento. El tratamiento también, ¿no? Sí, sí, sí. El tratamiento más... Te pide, te pide, te pide que te muevas. Y cuando te mueves te duele, cuando empezás ahí, sí. Al principio sí, quizás sí. Claro, por eso no querés moverte. Depende del estadio de la persona y el umbral del dolor que tenga la persona. Ah, bien, está bien. Es carga dependiente, vos a más lo cargas, más va a doler. Ah. A menos lo cargas, menos va a doler. Cargar con peso. Bueno, tiene que ver. Vamos a una pregunta difícil. ¿Le duele a los gorditos y le duele a los flaquitos o no? Sí, a los dos le duele. ¿Y por qué? Porque no tiene nada que ver el peso que tengamos corporalmente. Ah, no tiene que ver con peso. No, sino todas las personas obesas tendrán que doler la columna. Y no a todas les duele. Algunas sí, otras no, depende de lo que hagan. Ah, bien. No es un tema... No, hay un estudio de ahora, bueno, del 2018, el año pasado. Ah, muy bien. Noviembre, diciembre, que investigaron eso acerca de la obesidad y el dolor. Sí. Y no tiene nada que ver ser obeso con el dolor. Porque si no, a las personas flacas no les tenía que doler. Por eso. Yo veo que hay unos flacos que tienen problemas. Un montón. Está horrible, ¿viste? Un montón. Sí, sí. No tiene. Ah, mire. Vos hablaste de tratamientos prolongados de dos, tres meses en algunos casos. No, dolores prolongados. No, dolores. Tratamiento a veces prolongado, a veces no. No, los dolores pueden durar todo eso, pero también... Si duran más de tres meses, se pasa a llamar entre nosotros que el dolor se cronificó. ¿Y en qué casos se llega a una cirugía a operar de una hernia o de algún problema de este tipo? Para llegar a cirugía de columna, hay que estar muy atento con estos. En Estados Unidos se dio en el último año que tuvieron un récord de cirugías de columna, generalmente por el tema de discal. Y si ahora se lleva a la conclusión, y las conclusiones dicen, de hace mucho están diciendo, que las cirugías no llevan a aliviarte el dolor. Te alivian el primer año y el segundo, y después vuelve tu dolor al que tenías antes. Con la desventaja de que vos ya fijaste la columna. Entonces hay que evaluar muy bien el caso. ¿Significa que nunca hay que operar? No. Hay veces que sí. En casos extremos, en el cual hay que evaluar la persona, la clínica. En casos extremos, cuando ya se agotó todo, absolutamente todos los recursos conservadores. ¿Qué significa que hiciste quinesio, que hiciste fisio, que hiciste gimnasia? Sea en agua, que caminando, que pilate, que la gimnasia que te guste. Y te hiciste inyecciones, te inyectaron córtico esteroide, uno, dos, cinco, diez veces. Te hiciste infiltraciones en la articulación cigo-apofisiaria o facetaria. Te hiciste bloqueos. ¿Qué más se puede ver? Hiciste todo lo que hay al alcance y no resultó y te sigue doliendo y seguís estando mal y no podés realizar tus actividades, fundamentalmente estar bien vos y trabajar y demás. Y ahí sí, quizás, después de haber agotado absolutamente todo, haber cortado las orejas si querés, haber ido a un cura, a todos los especialistas, doctorados y no, ¿qué hay? Y vos agotaste todo y te sigue doliendo y el dolor de cero al diez, ocho, nueve, diez. O sea, no podés vivir. Se llaman con prótesis, pero te fijan con unos y como si fueran, hablo mal, pero como si fueran hierros, te la fijan y la dejan rígida. Y fijan el último segmento con el quinto, con el cuarto, ¿no es cierto? Y la fijan así. Esos dos segmentos, el disco, lo que va a hacer es que se va a calcificar. Y no va a estar más el disco. Y entonces vas a tener un bloque acá. ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde va a doler? Y en el primer segmento móvil, todos los movimientos que no hagan esos dos segmentos, los va a hacer el otro. El que está por arriba, el inmediatamente superior. ¿Y a dónde te va a doler después? En ese. No sé si se acuerdan de Ricardo Ford, el finado Ford. Sí. ¿Qué se había hecho? Se había fijado toda la columna. ¿Se acuerdan que él decía que tenía muchos dolores, que tenía problemas? Ah, mira. Toda, toda, toda. Desde la lumbar hasta la torácica. ¿Él se había fijado? Él no. Fue de Estados Unidos porque acá en Argentina no se lo quisieron hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a Estados Unidos? Porque él decía que le dolía. Y le fijaron toda la columna y él qué decía después. Que se tenía que inyectar, no sé si era morfina o cosas así, porque le seguía doliendo. Y había sido la solución, no. Pero ya estaba todo duro. Pero mirá, qué bárbaro. Y hay, por ejemplo, tratamientos alternativos. ¿No viste la radiografía de Ford, sino buscarla por internet? Porque aparece toda, toda fijada. Está, está, está. Pero él era joven. Y se murió con 45, creo, por ahí. Así que quizá ahora fijaron, o sea, los 35 antes. Qué bárbaro. Entonces, cuando la cirugía, en estos casos, cirugía de fijación. En los casos extremos, cuando hemos agotado todo. Vos me decís, cirugía de hernia de disco. Sí, las cirugías de hernia de disco andan bien. No hay ningún problema. Es otra cosa. Más hoy, con las técnicas nuevas que hay, con toda la tecnología que avanzó en cuanto a anestesias y bisturí y demás cosas. Ya no hay más riesgo. La gente por ahí piensa, pero si llego a quedar paralítico o algo por el estilo, hay muy bajo riesgo de que suceda algo por el estilo. Y funcionan muy bien. No siempre, no siempre la cirugía te va a resolver el problema del dolor. Ha habido operaciones en las cuales el paciente le dolía muchísimo, fue a la sala operatoria, lo abrieron, lo cerraron, sin tocarle nada, solamente la piel le cortaron, lo cerraron, y el paciente después le agradecía al doctor de que no le dolía nunca más. Pero no le hicieron nada. Bueno, ¿qué era una idea? Él dice que está todo en el cerebro. La testa. Tiene que ver la testa, tiene que ver las creencias que uno tenga. Si el tipo estaba realmente creído de que si lo operaban y si le iba a pasar, ya había que operarlo. Entonces lo cortaron y para él lo operaron, y con eso ya se lo solucionaron. Hay gente que va a Rosario a que le corten la oreja, y yo tengo distintos casos, y te puedo asegurar que en un 50%, 40%, dice que no le dolió nunca más. ¿Y dónde te cortan? En la oreja. Te cortan la oreja. Y no tiene nada que ver, y todos dicen, es porque el nervio del ciátrico viene de la oreja. No tiene nada que ver la oreja con el nervio ciátrico. Si bien somos todos prolongaciones, pero más que el nervio, porque no te cortan un nervio, te cortan la oreja nada más, la piel y el cartílago. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con procesos cerebrales, ¿no es cierto? Y de creencias, de cosas que uno siente, de que eso es lo que necesitas para que estés bien. Mirá vos, tratamientos como, ahora se escucha mucho el ozono, o algo que se llama radiofrecuencia. Sí, también, también. Los casos que yo he visto, he visto de la ozonoterapia, dos o tres que han resultado bien, y el resto no. No. Pero no, a ver, ¿tiene que ver el ozono? El ozono es un agente que es un gran antiinflamatorio analgésico, que viene inyectado en la articulación. El tema es si realmente la articulación es la que causa el problema. Porque lo mejor puede ser el disco y las posturas, y es difícil si no corrijo de dónde viene el dolor. Entonces, primero hay que buscar de dónde viene el dolor. Por favor, si el que le duele, a la persona que le duele, está siempre parada. Supóngase un peluquero, un carnicero, o alguien que trabaja en una fábrica, en un torno. Y le duele es por estar siempre parada. Y este disco está siempre siendo apretado. La articulación también, el nervo también. Y yo le inyecto algo, lo que sea, o córtico esteroide o ozono, en la articulación. Pero el que genera la molestia es la posición de parado, más el disco. Y no hago nada para lo otro, y es difícil que se te pase. Entonces, tiene mucho que ver, y ahí es lo que a mí me gusta, es en el diagnóstico. Si yo diagnostico bien y soy preciso, le puedo dar un tratamiento. Yo a mucha gente le he diagnosticado con hernia de disco y demás cosas. Y salí a caminar, más las movilizaciones. Yo no hago manipulación, no hago el track. Pero sí movilizo el disco o la articulación. Más salir a caminar, más hacer gimnasia, más ejercicios específicos de columna. Y la persona anda muy bien. ¿En todos los casos anda bien? No. Yo no en todos los casos hago que la persona ande bien. Hay algunos casos que necesitan o el córtico esteroide o el ozono. Pero por lo que yo veo, son lo menos. Todo lo que es electricidad, si vos preguntas y vas preguntando, y por lo que yo leo en literatura, no está teniendo una gran publicidad. No está teniendo grandes efectos. ¿Por qué? Por un tema que tiene más que ver, yo no puedo electrocutar el cerebro. Vamos a empezar por ahí. Y ahí, quien organiza todo y quien te lleva a que te duela, es un poco tu cerebro, más lo que vos haces. Y lo que yo focalizo mucho es, a ver, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿En qué trabajás? ¿Qué haces? ¿Cómo moves? ¿Cómo te moves? ¿Cómo estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hay que modificar? Si yo no modifico nada de la vida de él, y es muy probable que le siga doliendo también. Entonces, tiene que ver un poco con eso. De los tratamientos, el aficio pura, y no está teniendo grandes soluciones. Como así, tampoco hay que hacer ingestión de medicamentos. Porque me duele, voy a las farmacias, voy y compro. Y no, trata de primero ver si moviéndote, y en las primeras dos semanas pasa. Después ves, y si llegás a tomar algo, empezá por lo más suave. Como yo le digo a veces a mi señora, para matar a un mosquito no agarré una bazooka. Matalo con algo chiquito. Después vemos y le vamos agregando, que es como lo que están haciendo un poco también con los yuyos en el campo. Para matar a un yuyito le están tirando una cantidad increíble de glifosato o algo que mate. Y después se vuelven resistentes. El dolor y la cabeza es lo mismo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, empieza con algo suave y después para subir hay tiempo para tomar algo. Porque después, claro, no. Claro, sí, sí, sí. Se te incrementa el dolor y que te... Exactamente. Y después, ¿qué te doy? Claro, ese es el tema. Y el tratamiento, entonces, ¿cuál sería? El tratamiento, en mi caso empieza, el tratamiento es fundamental, una buena evaluación. Que la evaluación comprende un examen físico, pero sobre todo es una buena anamésis. ¿Y qué significa? Sentar al paciente en una silla y hablar. Y que me cuente su historia, de dónde viene el dolor, cómo cree, qué cree, qué cosas no cree, qué movimientos le hacen mal, qué movimientos no, qué actividades le hacen mal. En qué sé yo, la hernia de disco, cuando te agachás, o sea, cuando te flexionás, cuando el problema es el disco, te duele. Entonces, patarte los cordones te duele, sacarte el pantalón te duele, agacharte te duele, o te molesta. No significa que tengamos que llegar al dolor, pero puede haber molestia. Cuando es más facetario, esas cosas por ahí no duelen tanto, pero un movimiento hacia un lado, solamente hacia un lado le molesta. Entonces, bueno, hay que ir viendo en la historia qué cosas le hacen doler y qué cosas no. Yo los tomo también como parámetros, ¿por qué? Después voy, hago el tratamiento, movilizo la articulación que yo creo, que uno va evaluando. Vas evaluando cuál le duele, se siente cuando la tocas, se siente que está más inflamada, más hinchada, más edematosa. Vos cuando la tocas, yo siento. Te das cuenta vos, claro. Y entonces, bueno, movilizo, la movilizo, hago que se mueva. Entonces, el cerebro lo toma como algo lindo. Por eso hay que tratar de movilizar al límite del dolor. Hay veces que si me deja la persona, puedo apretar más. Hay veces que no. Me deja la persona significa que la persona yo le aprieto y me dice, sí, apretame más que me alivia. Si no le estoy haciendo dolor, pero ella me está comunicando que le alivia. Entonces, bueno, tiene mucho que ver la comunicación también con la persona. Y pienso siempre que, y creo firmemente, que el hablar con la persona me lleva a que yo resuelva el 80% del problema. Después hay un 20% quizás que resuelvo con la persona, pero yo ya ahí, cuando vos diagnosticás, diagnosticás que es tal cosa, ya el camino es mucho más fácil para salir. En caso muy grave, directamente, ni siquiera trato. Médico, traumatólogo, urgente. Ya te das cuenta. Sí, 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 me pasó, por suerte poco, pero 7, 8 veces, patologías más serias y de derivar. Directamente. Sí, 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 sí. Puede haber un tumor en la columna, puede haber un aneurisma de aorta, puede haber una fractura en personas ancianas, puede haber fracturas por osteoporosis, ¿no es cierto? Estos, que se hacen casi de manera espontánea, si le llaman, y de decir, no, 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 no sirve que te toque, te puedo hacer unos masajitos a los costados, o tocarte un poco las partes blandas, que se le llaman músculos, nervios. Pero ante eso tenés que ir al médico, y después, yo siempre termino los tratamientos, aparte de la movilización de distintos modos, con ejercicios. Ejercicios, ejercicios y ejercicios. Bien, hay que repetir eso. Al 50% de las personas o más no les gusta, pero es la parte que nos va a dar beneficios y grandes beneficios. Ejercicios. Ejercicios y moverse, 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 moverse. Y después, bueno, depende de la patología, te puede dejar andar en bici, o te puede dejar caminar, o te puede dejar ir a la pile, o te puede dejar hacer pilates. Yo muchas veces, en los dolores de parte baja, es fundamental no hacer reposo. Está contraindicado hacer reposo, hace mal hacer reposo. Las personas que hacen reposo no se les pasa el dolor de espalda, no se les pasa nunca. Si se puede, que la persona siga trabajando, o que trate de ir lo antes posible al trabajo. Obviamente que vos me decís, sí, pero va a trabajar normal. No, pará. Vamos a trabajar con limitaciones. A ver, los movimientos, las cosas que te duelen, hagámoslas o distinto, o no, habla con el jefe, o si tenés, o vos mismo, o no lo hagas así, hacerlo de otro modo. Cambia, modifica cosas, para que no te duele igual, ¿no es cierto? O que no te duele directamente, pero anda a trabajar, que te hace bien, te va a hacer bien moverte. Porque lo que te está pidiendo el cuerpo y el cerebro, movámonos. ¿Para qué estamos creados? Para movernos, si no estaríamos quietitos así. Es verdad, estamos creados para movernos. Y si no seríamos árboles. Ay, sí, es verdad. Qué aburrido. ¿Tenemos plantos en un lugar? Estaríamos ahí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué te pide? Movete, hace ejercicio. En una etapa aguda, ¿me tengo que mover? Sí, movete, pero con cautela, con precaución. ¿No es cierto? En un primer estadio, pero movete en tu casa, anda, vení, no te quedas acostado. ¿Por qué? Porque no se te va a pasar. Tengo una hernia de disco en curso y me duele acostado, sentado, parado. Anda urgente el médico y que si realmente es hernia y te duele las 24 horas, ¿eh? Y te va a tener que operar. Y está bien que te operen. Sí, está bien. Está bárbaro. Yo más de un, dos, tres que me tocaron. No hablés más con nadie. Anda directo de tal tipo, de este, de este, de este, de este. El hombre, los cinco, seis traumatólogos que hay en las varillas. Y si no, anda a Villa María, si no acuerdo. Pero hace esto, porque si no, no se te va a pasar. No se te pasa. ¿Y para qué vas a estar haciendo oficio, doliéndote 15, 20 días que estás sufriendo como una bestia, sabiendo que el final, ¿cuál es? ¿Qué es? Y que es la única cosa que lo va a resolver. Claro. Si vos lo evaluás, lo ves, no hay otra. Ya está. En algunos casos es salvable, ¿no es cierto? En algunos pequeños casos y otros no. ¿Y yo por qué voy a jugar a ser Dios? Si sé que yo evaluando y tengo los conocimientos para decir no. Este me parece que, pero es uno cada mil. O más casos que yo veo. En la clínica no es lo más común. Mira. De ese tipo de casos. Pero si no, hace actividad, movete. Me dicen, ¿puedo ir a Pilates? Me duele la espalda. El doctor me dijo que no fuera. Anda. No es que quiero ser contra el doctor, sino lo que estoy es yendo a favor de la investigación, de la literatura, de la evidencia que dice, la evidencia médica que dice que nos tenemos que mover con límites, como le digo. No vayas y hagas todo. Si una señora me dice, me duele levantando la pierna. No la levante. O doblela y levante. Está haciendo el mismo ejercicio con menos fuerza. Pero muévase, haga todo lo otro. Mueva los brazos, la pierna, la cabeza, el cuello, los tobillos, la rodilla. No dejemos de movernos más. Ahí está. Pero no dejemos de movernos. Sí con límites. Sí con precaución. No haciendo que el dolor empeore. No haciendo que aumente. Muchas veces las personas dicen, me duele, voy en contra del dolor. Genero más dolor para que se me pase. Y muchas veces, no. Lo que estoy haciendo es que quizá voy a romper algo. Claro. Entonces no vayamos en contra de eso. Sí, sí. Si no, ahí está el límite. Pero movete. Caminá. Anda en bici. Si podés, en tu casa misma, si vos decís, bueno, yo no voy a trabajar porque me dieron cinco días porque trabajo para algún privado o en relación de dependencia y me dieron cinco días. Bueno, estás cinco días en casa, pero no significa que tenés que estar en cama. Movete, andá, vení, sentate, parate, andá. Tenés que barrer. No, si te duele, no barras. Pero podés levantar la mesa, podés levantar un plato, podés ir, venir, hacer, deshacer. Algo siempre se puede hacer. Podés leer un rato en una posición, un rato en otra, hacer esto, hacer aquello. Podemos movernos. Moverse. Bueno, y prevención es eso. La prevención pasa primero por escuchar el cuerpo. Si te entra a molestar la espalda, no sigas haciendo lo que te molesta, por un lado. Por lo otro significa, la prevención es mantenerse activos. ¿Qué significa mantenerse activos? Movernos. Y hacer siempre alguna activa física dentro de lo que se pueda. ¿Significa hacerla todos los días? No. Dos veces por semana, puede ser tres veces por semana, también. Puede ser hecha una hora, media hora. Hay gente que hace 15 minutos de bici a la mañana y a la tarde. Basta que nos movamos, basta que hagas alguna activa física. También significa, dentro de la prevención, tratar de estar bien sentado o tratar de estar bien parados. O sea, tener ciertos cuidados o higiene postural. Muy bien, eso. Y no porfiarle al cuerpo. Claro. Escucharlo. Cuando vos escuchás, si estás sentado, como están los pendejos ahora que están sentados así, y después de un rato te empieza a doler la espalda, te está diciendo, ponete derecho, como decía mi abuela, y se te pasa el dolor. Y entonces no porfiemos. No porfiemos. Porque vamos a ir a que después... Comuniquémonos con nuestro cuerpo. Exactamente, hay que estar... que estamos poco comunicados con nuestro cuerpo. ¿Cierto? Sí, pobrecito. Y lo que siempre va a salvar a la columna, y en este caso a la parte lumbar, es hacer alguna actividad física. O sea, podés hacer quinta, podés salir a caminar, podés correr, podés hacer un deporte, podés ir a pilates, podés ir a natación. Cualquier actividad que hagas que te guste, te va a hacer bien. Lavar el auto, ¿viste cómo hace el de karate? Sí, sí. No, no es cuestión solamente de hacer... Pero a alguien le gusta, y si le gusta se está moviendo. Encerar el auto. Se está moviendo y le gusta. Encerar el piso. Pic, pic, pic. Vos fíjate que las cosas que no te gustan, generalmente, te hacen mal. Y las cosas que te gustan, las haces con gusto y no te hacen daño. Es una cosa que te guste y que te pongas a hacer. O lo usás, claro. Me acuerdo del boxeador ese de Villa María, que era recolector de residuos, que contó la historia y decía, yo mientras comprabas, yo entreno. Claro. Yo voy corriendo. Va corriendo. Estoy pensando que estoy entrenando. Corría, le hacía fuerza, imagínate. Y él pensaba en lo otro. Y pensaba en lo otro. Y así... ¿No le les gustaba hacer lo que estaba haciendo? Yo tengo esa idea, vos sabés. A mí este tema de... Hay gente que está... Bueno, lamento por los gimnasios, pero hay horas y horas y horas. Y levantando pesitas. Yo una cosa, me pondría, qué sé yo, a levantar el ladrillo. ¿Hacer algo? Sí, o hacer algo al aire libre. No, pero construir con la fuerza. Que la fuerza que haces sea para, como vos decís, la quinta. Vos te agachás y todo y después tenés el fruto. Yo porque soy eficiente en el gasto. A mí me da esa idea. Pintar. Algunas me intentaron pintar a usted una pared. Sí. ¿Viste lo que es? Yo pinto mi casa. ¿Pero viste lo que es? Sí, un trabajo. ¿Te duele todo, no? Bien. ¿Te estás bien? Ahí está, me voy a poner pintar. Caminar. Es otra cosa. Caminar. ¿Caminar para qué? Para que el disco se mueva, para que se mueva la pared. Para absorber a onda. Pero de la actividad física. Pero necesitaría como un objetivo. No querés caminar para, qué sé yo. Llegar a un lado y, digamos, conseguir algo después de la caminata. Tengo que concentrarme así. Y si no, no, es el tema de caminar por caminar. Es que por eso te digo, cada uno es un mundo. Eso. Y cada uno necesita hacer algo que le guste. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos tan acelerados y tenemos tantas cosas hoy. Internet ayudó y el teléfono celular ayudó mucho. A que como que creemos que no tenemos tiempo y no estamos dándonos un poquito de bola nosotros. Y en eso dejamos de hacer los que por ahí nos gusten y no nos damos esa media horita, 40 minutos de tiempo, no digo todos los días, sino tres veces por semana, para hacer algo que nos guste y nos llene. Sea levantar ladrillos y apilar ladrillos, saber que te gusta acumular. Sea caminar por caminar o correr por correr o ir al gimnasio. A mí tampoco me gustan los gimnasios. Porque los lugares que están enojados un poco no me gustan. Hay estudios que dicen que hacer gimnasia al aire libre y si es verde, hace mucho mejor que hacerlo en un gimnasio. Y hay muchos estudios sobre eso. Sobre todo ahora en el 2018 salieron tres, leí yo al menos, que te hacen mejor porque generan endorfinas, generas distintas dopaminas. Y hablar 100, 100, un lindo paisaje. Que te hacen bien. Cada uno que haga como sea, pero que haga actividad, que se mueva. Eso es sano y es saludable. Claro, con la motivación que sea. Vos querés poner ladrillo y ponés, querés pintar, pintar. El que quiere caminar, que camine. No hay problema. Exactamente. Está bien, está bien. Lo importante es mover. Hay que moverse. Eso no es Piamun. Ella quiere hacer algo para obtener algún rey. Claro, yo lo que decía. No hay motivación. Es claro, Piamun judío. No hay Piamun judío. Dice que no hay mezcla. O están unos o están otros. Hay algunos que parecen. Pero son similares. Por eso, o están unos o están otros. Bueno, miro vos. Bueno, 2019, el año del movimiento. Ahí está. Hay que moverse más. Hay que moverse más. Hay que moverse, hay que moverse. Perfecto. Muy bien. Bueno, Lalia, ¿te ha gustado la columna? Mucho. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Siempre quedan dudas para la próxima. Muy bien. Ahí está. Bueno, Franco, que te vaya muy bien en este año. Muchísimas gracias a todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.